soy un viejo amigo solo quería estar las cosas me van bastante bien y bastante no me quejo pero no es lo mismo no tiene nada que ver ha salido en la tele en un desfile en prega o praga milano miocaro milano con supermodelos esas niñatas flacas de labios hinchados que sólo piensan en sí mismas y que no tienen nada de súper yo antes diseñaba para los dioses a lo mejor tú me traes un reto no me sorprendió tanto que me llamar en sólo necesito un remiendo puesto en megamaya de modema moldo resistente y tú las es un agujero que has estado haciendo robert trabajos heroicos nocturnos no sé debí de hacérselo hace mucho tiempo y claro más espantoso este traje no puedes salir con esto no te lo permito hace quince años vale pero a la hora agua a qué viene esto tú lo diseñaste yo nunca miro atrás tesoro me distrae del presente tú necesitas un traje nuevo de eso no hay duda un traje nuevo y donde rayos consigo yo un traje nuevo en los sueños imposible estoy hasta arriba así que pídemelo antes de que entiendas espera quieres hacerme un traje nuevo impresionan mucho caro así acepto te haré algo osado sensacional heroico sí pero que sea clásico igual que dinagai el tío iba a hecho un tanqui con su capa y sus botas nada de capa no soy yo quien debe decidirlo recordas mister relámpago alto poderes tormentosos se le daban bien y van bien escucha 15 de noviembre del 58 acababa de salvar el mundo tuto era bene cuando se le engancha la capa en un misil tampoco es que mister relámpago fuera una lumbrera el 23 de abril del 57 la turbina de un avión la sorbió la capa edna no generalices nunca se sabe lo que metaman en un super extensor dinagai al despegare es plasma se lo trago un rebolino sin capa a la hora vez tendrás el tuotraje antes de tu próxima misión sabes que ya no ejerzo de superhéroe si como yo robert más seguimos aquí edna sólo necesita un remiendo de verdad por razones sentimentales de acuerdo también te arreglaré el traje espantoso eres la mejor de las mejores en sí lo sé mío caro lo sé qué tal lo esperan soy viejo amigo solo quiero saludar los visitantes tienen que pedir una que no es lo mismo ya no para nada no se listan las noticias un desfile en plaga praga milán nene milán supermodelos nada super poseen mimadas bobas larguiruchas con labios inflados que sólo piensan en ellas fuchi yo solía diseñar para dioses pero tal vez tú vienes con un reto qué sorpresa que llamarás sólo es una compostura esto es mega maya fuera de moda pero muy resistente y ahora lo atravesaste en qué champitas andas robert por las noches eres héroe pudo haber sido hace mucho así esto es un traje de vagos nene que no te vean con él no te dejaría hace 15 años chance pero ahora fuchi qué tiene de malo tú lo diseñaste no volteó al pasado nene me distrae del ahora necesitas otro traje de veras te urge otro traje dónde crees que voy a conseguirlo no sé es imposible me falta tiempo así que pídemelo antes de que recupera la razón y tú quieres fabricarme un traje ahí presión es duro nene pero acepto intrépido dramático heroico sí tal vez clásico a la dina gai ah y él tenía un gran diseño la capa y las botas capas mo que no es mi decisión ya olvidaste a testa rayo alto poderes de tormenta patinto bueno con los niños mira 15 de noviembre del 58 todo iba bien otro día salvo cuando su capa se atoró en la letra de un misil testa rayo no era el más brillante estreno chica abril 23 del 57 capa succionada por la turbina inicial no hay que generalizar respecto meta man elevador express fanagai se atasca al despegar salpicón chupado por un remolino sin capa anda ya tu nuevo traje va a estar listo antes de tu próxima misión tú ya sabes que me retiré de ser héroe también yo robert y enos aquí solo quiero una compostura por algo sentimental bien tu traje de vago también lo arreglo eres la mejor de las mejores sí lo sé nene lo sé